buenas y saludos para todos mi nombre es ángel beltrer estudiante de redes en el instituto tecnológico de las américas itla este día les estaré enseñando a cómo configurar un servidor ftp ftp es un protocolo de transferencia de archivos usados en el internet este protocolo es uno de los más utilizados para transferir varios grandes grandes bloques de datos a través de redes que soporten tcp y p lo que vamos a hacer es ir a la ventana de nuestro de la consola de nuestro es la cual y una vez en ella entramos al modo root bueno ahora este nosotros debemos de ver si tenemos entrada el paquete con el comando ls backslash bar y aquí ponemos bs ftp si nos aleja como esto aquí quiere decir que tenemos paquete instalado porque no está listando los paquetes el paquete que tenemos instalado de lo contrario este iremos a la página de descarga de slack cual de miros en la descripción del vídeo les caer el link para que puedan descargar el paquete e instalarlo con el comando pk e install pkg más el nombre del paquete este luego de eso entonces vamos a pasar a configurar los archivos de configuración primero vamos a ir a un archivo que se encuentra en papel a etc backslash init punto com y ya que vamos a utilizar el very security ftp protocol nosotros vamos a desmarcar esta parte aquí que diga berri very secure aquí está very secure files transfer protocol este es el que vamos a usar por defecto viene comentado bien así ya este yo lo hice por eso pues solamente grabando el vídeo donde comentamos y guardamos luego de esto entonces vamos a editar el archivo de bf bs ftp vamos con una nueva que es la cd backslash bs ftp.com editamos y nos desplazamos aquí donde dice anónimos ya eso viene viene configurado viene con yes y eso quiere decir que todo el mundo se conectará al ftp le ponemos un no viene con yes le ponemos un no para para no para decirle que nadie más se conectará al sudor ftp habilitamos también está aquí que es local en el board este también vamos a la local mask local más local más este viene por defecto con 022 este viene por defecto con 022 le damos el permiso total de 077 nos pueden dejar con 022 también este también vamos al ftp banner bueno no lo encuentro este lo que voy a hacer es que lo voy a ubicar aquí también lo comentamos y le ponemos aquí un mensaje de bienvenida que aparecerá cuando entremos a nuestro servidor ftp este una vez hayamos hecho esto entonces vamos a la parte final del archivo de configuración y buscamos ya comentamos esta opción es chrute local y es chrute list el ego y es chrute list file esta es la ruta donde va a estar nuestros usuarios que se pueden conectar al ftp este luego guardamos y vamos a agregar un usuario a esta lista que va a poder accesar al ftp guardamos y cerramos entonces vamos a editar la lista que se encuentra en nano backslash etc bs ftp dpd punto chrute list entramos y aquí escribimos el usuario que queremos que se conecte al ftp si quieren voy a crear un usuario nuevo voy a agregar un usuario nuevo que se llame leo le doy a cierro y voy a crear un usuario para eso user add perdón add user add user leo voy a crear un usuario nuevo voy a crear un usuario para que vea como funciona los que no saben creer un usuario pueden dedicarse a mi página donde están los autos y los otros videos de como crear usuarios y grupos en guinus slack bien una vez ya hecho esto pues entonces este voy a encender el servicio a darle permiso también el de mono con el chmood servicio de ejecución y control total para el do para el servidor es la cual bs etc rc d rc punto ftp perdón se encuentra en rc init init d ya le dimos permiso y luego lo voy a reiniciar reiniciarlo restart ahí ya se ha iniciado nuestro servicio correctamente y este vamos a probar si el servidor ftp ha funcionado bien para ello podemos acceder al explorador tenemos que cargue y aquí ponemos ftp dos puntos la dirección del servidor que es la 192 punto 168 punto 1 punto 2 damos enter y aquí vemos se ha conectado no me ha pedido usuario y contraseña porque ya lo tenía configurado con este usuario que se llama ángel p3 ee eh eh dejenme eh bueno para decir con otro usuario también lo podemos usar por aquí con ftp la dirección 192.168.1.2 y damos enter nos pide el usuario este yo voy a usar leo que agrega nuevo y la contraseña y vemos aquí el logón ha fallado vamos a ver que es lo que sucede probamos ftp aquí voy a usar el usuario que tiene agregado anteriormente ya porque el otro usuario que cree no tiene ningún directorio entonces escribimos el usuario y lo contraseña ahí me ve como dicen ahí accedió ya y tiene que mostrarme todo lo que yo tengo incluso tiene que mostrarme este archivo que dice hola en el desktop voy a mostrar un ls y voy a pasar a desktop ls vemos aquí que tengo un archivo que se llama hola.txt ahora voy a probar con una terminal en windows 7 para ello debemos de primero configurar esta parte aquí espero que cargue puedo hacerlo aquí por la línea de comandos y también puedo hacerlo por el explorador como le hice anteriormente este mi sistema es un poco lento bien vamos al cmd entramos al cmd y escribimos ftp 192.168.1.2 no quiso entrar parece que no tiene conexión vamos a vamos a darle un pin a ver si hay conexión entre estas redes el pin a la 192.168.1.2 veamos el ip vamos a ver vamos a ver que ip tiene propiedades no tiene ip asignamos un ip de la red 192.168.1.5 ejemplo y solamente voy a necesitar este parámetro por ahora aceptar cierro prueba la conectividad ahora con un pin y si tengo conectividad ahora si puedo probar mi ftp con el comando ftp mala dirección ftp y ahora si probamos este usuario con traseña aquí tenemos vamos a demostrar me apareció aquí el firework que está activado me va a permitir para salir de él en este momento le veamos si le da la paz aquí tenemos los documentos que tenemos documentos etc vamos a ver el archivo que dice hola vamos a desktop dex cd desktop ls y vemos el archivo que tenemos que es hola txt si lo queremos descargar usamos este comando put put hola txt punto txt me dice que no ha encontrado el archivo hola punto txt me dice que el archivo no tiene los permisos porque el archivo se ha creado con el usuario root vamos a leer al server y vamos a dar los permisos a hola txt cd slash bueno chmood slash home angel desktop hola punto txt que tenga acceso a este archivo que tenga acceso a este archivo te pruebo ahora ls perdón estamos usando el comando put y put es para subir al archivo es el comando get hola punto txt perdón bien aquí vemos que se descargó y bueno este ha sido el video tutorial de como configurar el service service h perdón ftp eh lamento que estuve dando un error con el comando pero se resolvió eh si estamos en una terminal de linux sería lo mismo si vamos a subir un documento pues entonces vamos a crear un documento para subirlo vamos a ver estoy en el documento de ls root vamos a crear un archivo aquí que se llame vamos a entrar al cd eh picture voy a crear un documento se va a llamar ftp ftp punto prueba ls y para subirlo entonces entro al ftp ftp 192.168.1.2 usuario ángel password y doy un get perdón put ftp punto prueba y vemos que dice transfers complete que es fue un éxito muchas gracias esto ha sido todo espero que el video le haya servido y en el how to está más claro pueden acceder a mi página se lo dejaré en el enlace del video para que así puedan acceder y ver todo el material que hay sobre Slackware muchas gracias